El mundo venidero es un aposento en el cual representa un punto en las esferas superiores. Y cuando ese punto está establecido y toma todas sus extensiones, ese punto saca muchas líneas que atraviesan las alas de la presencia divina de los patriarcas para coronarlos arriba. Entonces se llama, todo es llamado Shabbat. Cuando pasa todo por ese punto central, ese punto central que representa el mundo venidero es el Shabbat. Y ese punto central, nosotros probamos un poquito de eso. Ahora, en ese punto, por ese punto pasan infinitas rectas, infinitas líneas, que son las infinitas bendiciones, infinitos aspectos de la vida. Todo pasa por el cumplimiento de Shabbat. Si no cumplimos Shabbat, nos damos testimonio de que creemos que Dios creó el mundo. No creyendo solamente, hay que cumplir el Shabbat. Y cuando los patriarcas son coronados arriba, a través de ese punto superior llamado Shabbat, los patriarcas son vientos llamados Shabbat. Y cuando ese punto de abajo, se corona aquí abajo, también se llama Shabbat de aquí abajo. Porque todo lo que hay aquí abajo, también hay arriba. Este punto inferior, que está aquí abajo, cuando logra elevarse y es visto, se puede visualizar, y se adorna, entonces toda la alegría se encuentra arriba y abajo a la vez. Y los mundos, todos esos mundos, están en alegría. Y en esta noche, en Shabbat, se empiezan a extender ese punto y empiezan a dar líneas y líneas y líneas de luz espiritual, de energía espiritual. Y empiezan a extender sus alas de la Shekinah sobre el mundo. Y todos los que quieren ir en contra de eso, son excluidos. Y se encuentra el cuidado en el mundo. Entonces, se agrega un espíritu de la Neshama, del alma en Israel, sobre cada y uno y uno de Israel que cumple el Shabbat. Y este alma extra que hay, hace que se olvide todo, toda tristeza y toda decepción. Y no se va a encontrar arriba y abajo, sino solamente alegría. Por eso decimos, en el Shabbat, después del Shabbat, después del Shabbat, antes de la muerte, por ese, aporé sukat shalom alem, que extiende la sukat del shalom sobre nosotros, que decir la Shekinah, se extiende sobre todo el mundo, la presencia divina. Baruch Hashem leho la, amén. Gracias.